Un agente forestal ha muerto esta mañana mientras trabajaba en la extinción del incendio declarado ayer en la isla de La Palma, en Canarias. El fuego continúa activo, ha arrasado ya más de 100 hectáreas de superficie forestal y ha obligado a evacuar a 700 vecinos. Y ahí ya un detenido, un joven alemán, acusado de provocar las llamas por una imprudencia. A primera hora de la mañana se perdía la pista del operario forestal. Miembro de la vigada del Cabildo de La Palma se encontraba luchando contra el fuego en uno de sus frentes más activos. Murió al verse rodeado por las llamas y ser incapaz de escapar. Un agente desaparecido, que la Guardia Civil, que es quien tiene que acceder para certificar su estado, no lo ha podido ser ni por tierra. Lo hemos intentado por aire, con helicóptero tampoco ha podido ser. El fuego se inició ayer a mediodía y poco después la Guardia Civil detuvo a un alemán que merodeaba por la zona. El hombre ha declarado que provocó las llamas de forma accidental al prender el papel higiénico tras defecar en una zona de Pinocha. De momento hay 100 hectáreas arrasadas y 700 vecinos han tenido que ser desalojados. En cuestión de horas se ha propagado y llegó, pues mira dónde está ahora, ha pasado ya Cabeza Vaca y Barrio San Nicolás Gedei. Sobre las seis y media, la verdad que esto era imponente cuando yo vi subir los camiones de la UME del ejército. El fuego sigue activo pero espera darse por acotado en las próximas horas. En su extinción trabajan patrullas de todos los cabildos insulares y del Ministerio de Medio Ambiente. A ellos se han sumado cuadrillas de la UME de Tenerife y Sevilla con cinco hidroaviones.